Vaya batalla la que estamos viviendo, no podía ser de otra manera en Exatron, Estados Unidos, All Stars, la gran batalla, Telemundo es la casa de los realities. A continuación, duelo de capitanas de ambos equipos, por el equipo rojo Yamilet Peña, por el equipo azul Valeria Sofía Rodríguez. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Y comienza el descenso. Se activan las escaleras. Indicaciones de Yorilán Martínez, también de Susana Bundis y Katherine Ibargüen. En la primera batalla del día, en el nuevo circuito de los rieles, la victoria fue para el equipo azul. Y eso le dio el hexapoder a Valeria Sofía Rodríguez. La capitana del equipo azul lo podrá utilizar solamente en el duelo de eliminación del día domingo para dárselo a un compañero, si es necesario, y está a punto de ser eliminado. Recordemos que las dos tienen un proyectil más en el área de la puntería. Sería una ventaja si enfrentaran a cualquier otro rival, a cualquier otro atleta. Pero aquí se están enfrentando entre ellas. Las dos tendrán cuatro esféricos en el área de la verdad. Un dato curioso, esas pelotas están llenas de agua. Tiene que esperarse el aminete, por su seguridad. Así lo hace. Se cañaron los dos esféricos de Valeria. Estamos iguales. Una para el aminete. Pensaba que había ganado el último esférico. Tumbó los otros dos esféricos. La rebelde había celebrado. La rebelde había celebrado. Y la victoria fue para Yamilet Peña. Yamilet Peña con la victoria. Su tiempo. Dos quince veintitrés. Ahora mismo estoy un poco molesta. Porque tal vez si no hubiese tirado esa tercera bola, ya se hubiese acabado. Me da sentimiento porque cuando me molesto, lloro. No es que estoy triste ni nada. Simplemente estoy un poco molesta conmigo. Pero nada, confío en mi equipo. Esto no se ha acabado. Es hasta diez. Así que de aquí aconsejo a mi equipo que no cometa el mismo error que yo. Y nada, dar los puntos para que ninguno de mi equipo esté sentenciado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.